Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de PUBG Mobile Estamos aquí en una nueva partida, vamos a jugar una partida en el modo clásico en el mapa de Sunhawk Y vamos a ver que tal se nos da Antes de empezar quiero recordaros una cosita chicos y es que aún estamos sorteando un pase de batalla todos los días En mi sala de chat de Wii Gamers que lo vais a tener en la descripción Todas las personas que entren en esa sala de chat, sencillamente entrando Ya estáis participando en los sorteos diarios de pases de batalla Dicho esto chicos, vamos a jugar y vamos a ver donde caemos Podríamos caer en Bootcamp, podríamos caer en Parade Resort Algunos de estos dos sitios, yo creo que a lo mejor Bootcamp es una buena idea para empezar a saco Aunque es un poquito arriesgado, pero bueno, no pasa nada, vamos a intentarlo Y a ver que tal chavales, a ver si conseguimos hacernos una buena partidita Vamos para allá Vamos, 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 vamos Yo creo que va a caer mucha gente, evidentemente, es Bootcamp Así que Mucho cuidado Vale, abrimos para caídas Espérate que no caigo fatal porque no he llegado a Bootcamp No he llegado No pasa nada, voy aquí, voy a la casita y después vamos para Bootcamp, ¿de acuerdo? Vais a ver, vais a flipar Entramos por aquí Vale, espérate que no pille el chaleco Ahí estamos Vale, un arma estaría bien, una AKM, no está mal la verdad Podría haber sido peor Las cosas como son Vamos a entrar por aquí A ver que más encontramos Y una Thompson Bueno Vale, casquito Ahí estamos Regarramos esto Y vamos para Bootcamp, chavales A ver que nos espera ahí Vale, se están reventando Como es habitual Y llegamos ahora nosotros A la fiesta Espérate Buenos días, señores ¿Qué me he perdido? Casquito Míralo ¡Uh! Lo siento, amigo Te he pillado por la espalda Vale Bien Creo que voy al edificio principal ¡Veis! Me han disparado No Pero Hay gente por aquí Evidentemente ¡Madre mía, chavales! Por favor Qué suerte Hemos tenido aquí ahora mismo, eh La verdad La cosa como son Hemos tenido suerte increíble Vamos a tirar la QVZ Esto fuera Vale Madre mía, chavales Qué bien Por favor Chaleco por tres Dios Gracias Esto por aquí De momento aún no los han disparado ¿Dónde están? Por ahí No veo nada De por eso ¿Dónde, tío? Una QVU, chaval Voy a pillarla Vale Espérate Tengo que quitar cosas Madre mía Vale Esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde están, tío? ¿Por qué no los veo? Es que además llevo una maldita mira holográfica Necesito otra mira, tío Necesito otra cosa Eh... ¿En serio no he encontrado una mira mejor? Me parece... Me parece extraño Míralo Vale, lo veo Tengo un tío ante más aquí Espérate que tengo un tío aquí ¿Hasta abajo? No, mira por seis ahora Ojo ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿O no está...? Madre mía, chavales Estaba abajo Estaba arriba Yo pensaba que estaba abajo Madre mía Menos mal que he mirado para arriba Ojo, ojo, ojo Madre mía, por favor Un poquito de calma Dejadme un poquito de paz Vale Madre mía, chavales ¿Dónde está el que me ha disparado? Míralo Ese de ahí Que aún no se ha movido ahí Vale Vale, venga, chaval Eh, eh, eh Amigo, tranquilo Vamos a acordarnos tranquilamente No sé dónde está Ni idea, eh Míralo Está ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, por favor, chavales! ¡Por favor! ¡Qué tiro se ha llevado en la cabeza El hermano este! ¡Dios mío! Tengo que ir a lootear ese Yo creo que O sea, evidentemente No se pensaba Que se le asomaba la cabecita Y ha flipado Ha flipado Espérate que veo Un momentito Que veo una ahí arriba Eh, ¿es un bot? El bot a lo mejor soy yo, eh También os lo digo Sí, era bot Vale, a ver ¿Dónde estaba el tío este? Aquí También tenía un poquito de todo Mmm ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Yo como siempre aquí Mirándome las cosas En medio de todo Voy a poner que lo la mira por dos aquí Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a tirar Vale Y nos vamos de aquí Vale, chavales Estamos, la verdad Que francamente Muy bien Quedan cinco jugadores con vida Ay, cinco jugadores con vida Perdón Hemos matado a cinco Quedan 41 jugadores con vida Y creo que El ciclo se cerrará Hacia la zona del sur Así que podríamos a lo mejor Ir tirando para allá O esperamos a lo mejor Que se cierre el ciclo No sé Vamos tirando En cualquier caso Tendríamos que ir para el sur Atención chicos Estoy viendo un tío aquí Vamos a reventarlo A ver Uh, Dios mío Reventado Y he escuchado disparos Por ahí No sé dónde está No sé si es buena idea Ahora Ir a lootear ese Creo que voy a tirar Una gran de humo ahí Vale Y nos movemos Que nadie me dispare Por favor ¿Dónde está la caja? Vaya Madre mía El mejor humo de la historia Nada Nada interesante además Vale Mucho cuidado chicos Porque he estado Disparos por aquí Por todas partes Así que no sé Dónde está exactamente La gente Vamos a tener mucho cuidado Quedan 22 jugadores En la partida Ya O sea La gente ha muerto Súper rápido ahora mismo Madre mía Y solo se ha cerrado El primer círculo Increíble Ahora veremos Dónde queda el segundo El siguiente círculo Y a ver que tal Me espero que se cierre Y nos movemos Atención chicos Hay un tío por aquí Se ha parado Se ha parado Se ha parado Se ha parado Te he visto hermano ¿Qué hacemos? Voy a dar la vuelta creo Voy a salir por aquí Y Tengo que pillar un poquito De altura ¿Por qué no escucho nada? ¿Estará haciendo lagartija O algo? Voy a subir Míralo Vale Lo tenemos controlado Voy a quedarme por aquí Lo tenemos controlado Míralo Míralo ¿Qué se ha metido en la casa? ¿Dónde estás hermano? Vale chavales Estamos fuera Bastante lejos Del siguiente círculo Y el tío este Eh Tiene que ir Míralo 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 Reventadísimo Chavales Buena bajita Que nos hemos llevado Jugando con cabeza Que eso al final Es lo más importante Así que Perfecto chavales Perfecto Muy buena esta Muy buena Vale En 20 segundos Se cierra esto ¿Este no ha venido en vehículo? ¿Este no había venido en vehículo? ¿O qué? Espera Vamos a tomar esto Vale Este ha venido en vehículo ¿No? Lo dejo por aquí Creo Aquí Míralo Perfecto Un segundito Nos tomamos otra Vale Y se cierra Tenemos que ir a Pinean directamente Vale Vamos allá Vamos allá chavales Quedan 8 jugadores con vida Estamos muy bien La verdad Francamente Si nos disparan Pasamos de ellos Porque nosotros Vamos a zona segura Vale Hacemos todo el ruido Que tengamos que hacer No pasa nada Y nos metemos por aquí En medio Tranquilamente Tranquilamente Vale Un segundito Estamos bien chicos Estamos bien Estamos dentro del ciclo Vamos a ver si He escuchado disparos por ahí Tendremos que cruzar Por eso eh O sea casi que lo mejor Es que vaya para allá Que hay una zona Que va bien para cruzar Pasos No sé dónde está Reventado Dios mío No sé para dónde está Mirando este buen hombre Pero lo hemos reventado Lo siento amigo Me ha mochado por 3 Perfecto Vale Vale Disparos por ahí también No los veo Voy a cruzar por eso eh Vale Y me meto por aquí Disparos por ahí también Vamos a tener mucho cuidado ahora chicos Pasos por aquí Vale Tranquilos 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 No pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde estás hermano? No 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 tío En serio Teníamos que morir así colega No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que lamentable chavales Que lamentable Dios mío Al final Hemos quedado séptimos Con 8 bajas Por eso que no está nada mal Llevarse 8 bajas La verdad Pero que maldita lástima Mira Nos ha matado el tío este aquí tombado Mientras estábamos nosotros pendiente del otro Que lo he hecho súper mal Lo he hecho súper mal Porque yo creo que tendría que haber ido a por ese Y que le pasa a este Que no saben dar Pero bueno chicos En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os hayan gustado La partida de hoy Os recuerdo chicos Que estamos sorteando Pases de batalla En mi sala de chat de WeGamers Que lo tenéis en la descripción Os agradecerías Que si queréis más vídeos de BobMobile Dejéis un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau Chau